Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Train Simulator Classic Hoy estamos de nuevo en la ruta a 160DIV creada por Rail3DSync Y vamos a jugar un tramo que aún no habíamos ni siquiera tocado, que es Aguilar de Campo-Reinosa Y vamos a aprovechar para usar la 269 que usé una vez pero no eran las nuevas Así que vamos a ver como se nos da el día Lo primero, antes de iniciar la locomotora tenemos que venir aquí abajo y poner el régimen de frenado en modo viajeros Dejadme aquí, ¿veis? Que pone una V y una M, ahora mismo está en M de mercancías Ahora está en V de viajeros Y ahora la locomotora en modo viajeros Ahí está Muy bien, pues ahora Desenclavamos interruptores, levantamos el pantógrafo de atrás Cerramos disyuntor, reenganchamos disyuntor Ahí está Motor, generador, compresor Faro, reducción de faro Luces, hembra de cabina Pues para vernos ahora un poquitico Vale, ahora para enchufar el ASFA Primero lo ponemos aquí en conectado Ahora nos vamos para atrás Tipo de tren Mayor que 110 Y conectamos el ASFA Ahí está Ahí está A ver si carga A ver si carga Epa Vale Y hacemos la prueba Test Y bueno, el tren tierra pues ya lo tenemos funcionando Ahora Vamos a Recoger viajeros Ahí vemos que se abre la puerta De este coche 9600 ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una burra, una prima Una 333 La de Portu La iba a usar como tracción Pero he tenido problemas con ella Y no la usa Y aquí tenemos un tractorcillo Un 303 De viajeros al tren ¿Qué tenemos que usar? Oye Y al fin y al cabo Aquí están para algo No va a estar solamente Para ponerlos en una vía Y no usarlos Tenemos que usarlos Porque están muy chulos Tienen sonidos reales Y la verdad Tiene un diseño bastante guapardo Tenemos aquí una composición De tres coches Un literas Un... O no sé No me atrevería a decir Un preferente o turista Mezclado con cafetería Y aquí pues Un preferente o turista Que no me voy a jugar A... A decir Cuál es en concreto Porque ahora mismo No caigo Sé que es Un 9100 Y esto Un 9800 Y este de aquí Un 9600 Viene por aquí Una 470 Seguramente con destino Valladolid O Madrid Dejándonos la Vía... Eh... Libre ¿Vale? Nosotros salimos de aquí A las 11 y 5 Y son las... 11 y 3 Así que Para ir teniendo la locomotora A punto de marcha Vamos a poner El conmutador de freno En modo servicio Y ahora el inversor Para adelante Y... Empezamos aquí A generar aire ¿Veis? Vale Y el hombre muerto Y el hombre muerto Ahora lo... Habilitaremos ¿Vale? Cuando vayamos a salir Lo... Lo habilito Vale Así que ya... Pues cuando queramos salir Simplemente tenemos que... Coger el palillo de freno Que se le llama Croquialmente Y aflojarlo Una buena máquina La japonesa Mira... De hecho porque se habla de que vamos con... Su primera librea Si no recuerdo mal Y aquí la tenemos Esta justamente a día de hoy esta Es reformada Pero... Sigue en servicio Esta vendida Creo que a LCR A Low Cost Rail No sigue con esta matricula Pero... Lo que es La locomotora Sigue viva Y en servicio No para Renfe Pero... Sigue en servicio Ehm... 11 y 5 Venga Pues vamos a ir aflojando el freno Me encanta Esta locomotora La verdad que es muy chula Tiene aún cositas que pulir Que ya he hablado con el... Con el desarrollador Y le he comentado ciertos bugs que hay Y bueno pues... Serán solventados Vale... Como esta que no tiene la bocina... Esta no tiene... La bocina aguda No sé si es un error O no la tiene en sí Pero bueno... Aquí vamos el hombre muerto Y nos vamos También me he dado cuenta que no tiene ventiladores Ventiladores... O sea... Esta no le suena a los ventiladores de tracción Algo que... Que me... Bueno... Me raya bastante Pero bueno... No tiene... O sea... De tracción a los ventiladores de los motores Que diga... No... No es como si no tuviera... No es como si no tuviera... La verdad... Vale... Pues vamos a salir... Ahí vamos al hombre muerto... El hombre muerto es... Este último testigo luminoso de aquí... HM... Hombre muerto... Y ahí el aceite... Los engranajes de la transmisión... Cuando superemos los 40 km por hora... Más o menos... Pues ya... Se pone todo en orden... Vamos a ver... Salimos... No... Vía directa, ¿no? Salimos por vía directa... Eso está guay... Vale... Vale... A ver qué límite de velocidad nos dan... Puedo quitar ya... La reducción del faro... Y así alargarlo... Vale... Y... Pues bueno... Ponemos rumbo... A Reynosa... Y a ver qué nos depara este viaje... Espero que... Que... Que todo vaya bien... Que todo vaya perfecto... Y que no haya problemas... Que no haya problemas... Sobre todo... Vale... Vale... Aquí empieza límite... 140... 140 km por hora... Que... Que... Nos pondremos ahora... En cuanto... Todo el... Tren... Rebase... La señal... Venga... Va... Vamos ahí a darle... Me da rabia que no son de los ventiladores... La verdad... Pero... Bueno... Ahora se lo notifico a... Al... Desarrollador... Cuando acabe el vídeo... Vaya... Me quedan ahí que nos ordenaba silbar... Eh... Ya... Está todo en orden ahora mismo... El hombre muerto... Que lo callamos... Y todo está en orden... Vale... Espero que... Me voy a bajar un poco... El audio de la locomotora para el vídeo... No voy a hacer que a mí se me escuche... Bajito... No me digáis... No me entendáis o algo... Y bueno... Vamos a... A darle duro... Vamos a ir pillando potencia... Ahí damos al hombre muerto... Vale... Y bueno... Pues... Siguiente señal en vía libre... Aquí... Tenemos para... Mata por Kera... Que está... Aquí a 9 kilómetros... Anuncio de límite 100... Recordamos... Que somos un tren tipo... O sea... Tipo N... Y aquí... Pues... Tenemos que... Al ser un tren tipo N... Obedecer a la señal de arriba del todo... En este caso... 100 kilómetros por hora... Bueno... Déjame comprobarlo... Porque ahora mismo... Se me ha generado la duda... 140 N... Eso es... Así que... Pues vamos a frenar a los... Vámonos... Ya estábamos en 100... Actúa el compresor... Vale... Tengo que hacer... Escenarios con lluvia... Escenarios de alta velocidad... Escenarios... De maniobras... Y alguno más de mercancías... Que me quede corto... Solo he hecho dos de mercancías... Vale... Canal 69... Canal 69... Entramos en banda... Ay... El... El hombre muerto... Je... Vale... Empieza la imitación... Lo voy a apurar... Vale... A ver... Y aquí... Pues tenemos... Pues... Pues esto... Aquí pasamos sin parada... No sé cómo se llama este sitio... Que acabamos de pasar... Eh... Quintanilla de las Torres... Pues... Eso... La peadora de Quintanilla de las Torres... Ahí está... Aquí... Pues... Eh... Para tipo A... Y tipo B... Sube el límite... De 110 a 120... Pero... Para nosotros... Sigue... En 100 km hora... Así que... Pues... Seguimos... No hay ningún problema... Luego... Vendrán límites... Mucho más bajos... Pero bueno... Callamos el hombre muerto... Que se puede callar... Desde aquí... Y... Y... Con los pedales... Que hay justo aquí abajo... Vale... Mirad que peraltes... Está muy guapo... La verdad... Y me gusta bastante... La locomotora... Así... En verde... Es una libra... Bastante bonita... Le... Le favorece más que la taxi... Debo decir... Pero la... La mejor... Que le queda a esta... Locomotora... Sin duda... Es... La Mil Rayas... La Librea... Mil Rayas... Que... Bueno... Los que sigáis el mundo... Sabréis que... Alza... Ha rescatado... Una... Mil Rayas... Y... La tiene en servicio... Para servicio... Bueno... Tiene para... Su parque de locomotoras... La Mil Rayas... Solo que en vez de con la galleta... Pues con los logos de Alza... De la AFM... De la AFM... Bueno... Para quien no lo sepa... Podéis buscar en Google... Dos... Seis... Nueve... Alza... Mil Rayas... Y... Seguro que os aparecen... Muchísimas fotos... Ahí está... No sé qué bueno... Si estamos por... Se llama el hombre muerto... Nooo... Vale... Estamos a... Cuatro kilómetros de Mataporquera... En nada... Tenemos ya la señal avanzada... De la... Estación de Mataporquera... Vale... Pues... Vamos por aquí... Pasando... Bim pam... Es muy bonita la verdad... Me gusta sobre todo... De la locomotora... Que solo tenga arriba... Un foco grande... En vez de dos pequeños... La verdad que le queda... Mucho mejor así... Que tener dos focos... No sé qué opinar... Ahí va... Mira... Uy... Me ha saltado el hombre muerto... Por estar en la cámara exterior... Bueno... Acabáis de comprobar aquí... Y vamos a comprar... De hecho un bus... Acabáis de comprobar... Lo que pasa... ¿No? Si no... Reaccionáis ante el hombre muerto... Primero se enciende... Luego pita... Y si ya no reaccionas... Pues... Tira de freno de urgencia... Es lo que acaba de hacer... ¿Qué pasa? Que ahora... Seguramente... Sin aflojar el freno... Ni nada... El tren... Se empece a mover solo... Eso es lo que más me raya a mí... Vale... Voy a hacer así... Y el tren... Sin yo aflojar el freno... Se empieza a mover solo... Este es el bug... Que... Que le he comentado a... Al desarrollador... ¿Veis? Y si ahora yo reacciono... Ante el volante de tracción... Si que... Si que se da cuenta... De que... De que no está el freno aflojado... Pero si no... La locomotora sigue... A su bola... No se da cuenta... De que está frenada... Y de que no le estoy dando tracción... Así que bueno... Ahora... Ahora ya... Si que le estoy dando tracción... Ese es el bug... Que... Que le he comentado... A... Al desarrollador... Y también le voy a comentar ahora... Lo de la bocina... ¿Vale? Que esta no tiene bocina... Bocina aguda... Y tampoco... Le suenan los ventiladores de tracción... En modo viajeros... Bueno... Son cosas que se pueden solucionar... Que no hay mucho drama... Y... Ya está... No pasa nada... No pasa nada... Seguimos con el viaje... ¿Veis? Eso es lo que ha pasado... Me voy a guardar fotos... Para la miniatura... Porque no tengo... No tengo fotos... A ver... Ahí está... Tenemos aquí la baliza... Avanzada... De la señal avanzada... De mataporquera... Que nos recibe el anuncio... De precaución... ¿Qué significa esto? Pues bueno... El cine federal... De treinta kilómetros por hora... Por las agujas... Si todos acondidos bien... De la siguiente... Que es la de entrada... Que mata... ¿Por qué? ¿No? Que pues... Pues eso... Reconocemos ahora... Lo que es la señal... Callamos al hombre muerto... Que estaba ahí ya... Diciendo... Hola... Buenas tardes... Me llamo José Manuel... Me llamo José Manuel... Y... Eso... Vale... Pues... Es curioso... Me resulta bastante curioso... Que... Hayamos pasado ya... La... La avanzada... Y empecemos a tener... Las pantallas de proximidad... Después de la señal avanzada... Es algo que... Que me raya bastante... Porque no... No tiene que ser así... O sea... Tenemos aquí la... La pantalla de... La tercera pantalla de proximidad... Pues... A 200 metros... Tendría que estar... La señal de entrada... Que no está... O sea... La señal avanzada... Y la señal avanzada... La hemos pasado ya antes... Cosas... Cosas que tiene... Son cositas que hay que... Revisar... Y... Ya está... Son cositas que hay que mirar... Y... Y se... Pueden arreglar... Vamos... Con dos clics... Si hace falta... Ahí va... Aquí voy a regla... Y hay un pequeño bajón de FPS... Por aquí... Anuncio de límite... 80... Para tipo N... Que es el que nos corresponde... A nosotros... Y... No sé que le pasa a los FPS aquí... Están de fiesta... Están bailando una Jota... Sevillana... Y... Bueno... No sé... Espero que se estabilice... Ahora... Más adelante... Ahí está... Aparece... Tenemos la señal de entrada ahí... En anuncio de parada... Y... Vamos a tomar las agujas... Que haya a continuación... De esa señal... A 30 km por hora... Así que... Vamos a ir... Frenando... Pero no vamos a frenar... Tanto de golpe... Porque nos vamos a quedar cortos... Así que... Muy bonita la zona... De verdad... Me gusta... Está bien decorada... Baliza previa... Ahora sí que voy a ir frenando ya... Vale... Tenemos aquí un cartelón... De canal... De Tren Tierra... Que aún no veo... Canal 69... Pero ya estábamos en Canal 69... Así que... Termina bloqueo automático... De vía única... Con CTC... Vale... Pues... Si termina bloqueo automático... De vía única... Pues... Habrá que ver... Que bloqueo empieza ahora... ¿No? Vale... Le he dado 20 veces... Y no... No se callaba... El hombre muerto... Estaba ya ahí... Asustando... Digo... Va a volver a saltar... Va a volver a saltar... El freno de urgencia... Y tomamos las agujas de aquí... A 30... Y la metrás por ahora... Vale... Esta... Ehm... Indicadora de retroceso... Uy... Esperate... Señal de retroceso... Que actúa como indicadora de entrada... Nos dice que nos van a meter... Por vía desviada... Así que... Pues bueno... Nos meterán por vía desviada... ¿No? Obviamente... Vemos por aquí... El panorama... En... Mataporkera... Se me había olvidado el nombre... Así está el panorama en Mataporkera... Entramos por aquí... Pim pam... Y ahí tenemos... Unas retales... Unas 319 retales... Y un coche... Pues saliendo... De la nada... Perfecto... Un vehículo ahí... Con la cara... El Asfa nos reconoce... Aquí... Que la siguiente señal... Está ordenando parada... Así que... Pues bueno... Eso significa... Que la vía... Está ocupada... Adelante... Así que... Hasta que no se libre la vía... Pues nosotros... De aquí... No podemos salir... A ver... A ver... Como está esto... Muy justo... Muy justo... Voy a... Voy a apurar un poquito más... Para adelante... Vale... Ahora ya... Perfecto... Ah... Vale... Pues nada... Ahora solamente queda esperar... Solamente queda esperar... A que... Se nos libre la vía... Así que... Nos vemos... Nos vemos... Ahora... Yo voy a pausar el vídeo... Y nos vemos... En cuanto... Venga el tren... Vale... Bueno... Pues ya vemos por aquí... Ya desactiva el hombre muerto... Para ponerme ahora en cámara exterior... Vemos por aquí... Que viene una 335... Con... Unos vagones... Estos si que son vagones... Eso de ahí... Eso de ahí... Si que son vagones... Vale... Lo que llevamos nosotros... Se llama... Coche... De viajeros... Y esto de aquí son... Pagones... Mira... Mira como ruge... Buenas tardes... Ahí, ahí... Allá que va... Con el bobinero encubierto... Ahora ya... Si nos ha quedado... Pues nos va a abrir la señal... Se va a abrir sola... Obviamente... Sin... Nosotros tocar nada... Se ve... Ahí está... Se abre la señal... Y por aquí que se va... Nuestro... Bueno... Nuestro no... El bobinero... Con sus luces de cola... Aprovecho ahora... Para enseñar... Lo del régimen de frenado... Porque antes... En Aguilar de Campo... No se ha visto muy bien... Y es básicamente... Aquí... Vale... Veis que ahora... Ahora se ve mejor... Yo creo... Ahora está... En V de viajeros... Antes estaba en M de mercancías... Vale... Evidentemente... Pues... Como llevamos viajeros... Pues lo ponemos en modo viajeros... Vale... Así que ahora ya... Pues podemos volver a la cabina... Activo el hombre muerto de nuevo... Eh... Aflojo el freno... Se activa el compresor... Y... Podemos... Retomar la marcha... Vale... La siguiente parada ya... Reynosa... A 19 kilómetros... Así que... Pues bueno... Vamos a darle... A ver que... Que nos encontramos... Por el camino... Oye... Y cara... Como hemos entrado por desviadas... Salimos sin exceder... De 30 kilómetros por hora... Le llamo al hombre muerto... El AFA reconoce día libre... Vamos aquí delante... Cementos alfa... Muy buenos cementos... La verdad... Maravillosos cementos... Vale... La llama al hombre muerto... Que iba a sonar ya... Y ahora pues... El límite era... 80... Perfecto... Aquí tenemos... Ya sabéis... Un error de señalización... Tiene que haber... O un cartel de... Límite de velocidad... O tres... No puede haber dos... Aquí falta... El de abajo... Así que... A nosotros nos corresponde... El de arriba... Así que empieza ahora... El límite 100... Antes era 80... Ahora subimos a 100... Ahora subimos a 100... Vale... Bueno... Me he muerto... Vale... Perfecto... Venga... Vamos a darle... Que aún nos queda... Caminito... Por cierto... El escenario... Lo tenéis... En... Mi Discord... Vale... Para... Que lo quiera jugar... Pues ahí lo tiene... Lo tenéis en la sección de escenarios... En... En mi Discord... Lo tenéis aquí... En la descripción... Del vídeo... Le he dado varias veces a reconocer al hombre muerto... Y digo... Bueno... No quiere... No quiere el juego... Va a saltar... Va a saltar... Toma aquí un peralte... De los que nos molan a todos... Bien chulo... Perdón... Anuncio el límite de velocidad máxima... 80 km por hora... Así que... Vamos a... Frenar... Día libre... La siguiente señal... Tenemos ya ahí el límite 80... Cumpliéndolo... Como debe ser señores... Se llama el hombre muerto... Y podemos disfrutar aquí... De... Vistas exteriores... Voy a quitar esto... Porque ya no estamos en una estación... Ni nada... Empieza el límite 80... Aquí... A partir de aquí... Hasta la nueva orden... Pues circularemos... Un exterior de... 80 km por hora... Aunque voy a apurarlos... Porque... Bueno... Aquí están las vacas... Disfrutando... Del tren... Como tienen que ser... Estamos aquí... En... En un peralte... De nuevo... De las que nos gusta a todos... Bueno... Aquí el tren... Va un poco fuera... De lo que es la vía... ¿No? Justo en este pixel... Estoy a puntito... De descarrilar... Vale... Pero no... Obviamente no... Vale... Obviamente no... No está planeado... Un descarrilamiento... Ahora... Para nada... Para nada... Está planeado... Vale... ¿Qué tenemos por aquí? Canal... 64... Canal... 64... Ahí está... Vía libre... La siguiente señal... Peralte... Bien chulo... Anuncio... Anuncio... Límite... 55... Bueno... Digo que... Vamos a pasar... Por velocidades... Muy bajas... Es que... Vamos a pasar... Por velocidades... Muy bajas... Podría ser peor... Pero... 55... Ya... Ya es poquito... Vale... Pues nada... Porque ahora... Cumplir con el límite... Vale... Pues... Aquí pues... Que no va... No falte... La foto... Ahí va... Para la miniatura... Luego ya veré cual elijo, ¿no? Pero... Como siempre digo... Vosotros ya... Lo estaréis viendo... Antes que yo... Vale... Yo aún no sé cual voy a poner... Vosotros ya lo habréis visto... Antes de entrar al vídeo... Con... Cosas, ¿no? Con... Empieza aquí el límite 55... Y que ahora vamos lentos... Pero sin... Sin... Bueno... Sin prisa pero sin pausa... La luz de la cabina... Si la quito ahora pues... Como que no se ve nada, ¿no? Vale... Ahora sí que la podría quitar... Y se ve... Se ve bastante bien la cabina... Sin tener la luz, ¿verdad? No sé como lo veis vosotros... Pero yo lo veo bien, la verdad... Así que... Yo creo que mal... No se ve... Desde luego... Vía libre... Vía libre... La siguiente señal... Aquí van los coches... Y bueno... Con calma... Ya llegaremos al destino... Que llegaremos en nada... Aquí empieza el nuevo límite... 75... Y ahora bueno... Podemos... Pisarlo un poquito más... Pero... No mucho... Así que va... Callamos al hombre muerto... Antes de que suene... Y ya está... ¡Ojito! Tenemos aquí... Un sitio bastante bonito... La verdad... Hay que decir... De hecho... Vamos a disfrutar... Con una cámara exterior... Quitando el hombre muerto... Para que no me salte... Mientras... Admiramos... Este paisaje... Y ahí tenemos... Me gusta bastante... Hacer escenarios... Con material convencional... Con... Como coches... Queda bastante bien... Queda bastante... Pues bueno... Como se ve... En bastantes países... Menos en España... Que se decidieron retirar... Todos... Y dejar solo los talgo... Dejar solo el talgo... Y los mercantes... Como convencional... Nada más... Bueno... Bastante triste... Pero real... Me gusta este plano... Ni trenes nocturnos... Ni nada... Así vamos... Ahí va... Límite 60 aquí... Vale esto... A ver... La señal que acabamos de rebasar ahí... Estaba en vía libre... Pero... En esta ruta... Algunas... Eh... Algunas señales de retroceso... A veces... Van... Mal... Como... Esta de aquí... Que... De repente... Está ordenando parada... Cuando... Bueno... Debería tener los dos... Eh... Focos blancos... ¿Vale? Diciendo que vamos... Osea que entramos por vía directa... ¿Vale? Así que no... La ignoramos... Y ya está... No pasa nada... No pasa nada... Aquí por si tenemos parada... Esta reinosa ya... No paramos en ningún otro sitio... Esto... No sé con qué sitio es... Eh... Pozazal... Apartadero... Pues eso... Pozazal... Apartadero... Y la salida... Ojo... La indica... Uy va... Yo pensaba que había puesto la cámara exterior... La... Indicadora de salida... Que con este palo... Eh... Blanco... Eh... Nos dice que la señal... No ordena parada... ¿Vale? Osea... Puede estar en anuncio de parada... Puede estar en vía libre... En anuncio de precaución... El caso es que no ordena parada... ¿Vale? Así que... Obviamente va a estar en vía libre... De hecho lo estamos viendo ahí ya en vía libre... Bueno... No... No hay fuerte... Osea... No hay almacio de... Nústres... No hay paella... No hay que llevarlele... Aquí empieza... Un... ليmo... 10... ¿Quien llega... ¿Quien llega? Ay... unbox to 만약... Algo ya... first... No hay que supongar... Aquí es pues... że no hay que... Pero no mucha No hay que pasarse Le llamo al hombre muerto 9 kilómetros Para llegar al destino Es Reynosa Ahora mismo pues Podemos disfrutar De las vistas que estamos teniendo aquí Desde la cabina Cojar un poco la velocidad también Aquí el tren pues Como vamos cuesta abajo pues Se embala un poquitín Se embala un poquitín y cogemos velocidad de más Anuncio de límite 75 Así que pues Vamos hacia abajo Voy a aplicar un poquito de freno Para que el tren no se embala Porque si lo dejamos ir Pues nos ponemos a 120 sin darnos cuenta ¿Sabes? Así que no es plan Obviamente 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 Así que ahora aquí con el Con un poquito de freno aplicado Voy a aflojar un poco Pero no mucho Vemos que va bastante mejor la cosa Aquí empieza el límite 75 Para nuestro caso Que es tipo N Y 80 para A y B Y aquí anuncio límite 55 Así que hay que frenar un poquitín Plano que me gusta bastante También la verdad Está bastante chulo Y le voy a hacer una foto Porque mira A lo mejor Lo uso para la miniatura Aún no sé Cual voy a poner Vale Venga Hemos dicho Que el límite Iba a ser 55 Vía libre Por aquí Se llama El hombre muerto No puedo poner más Ahí Perfecto Para que se vea mejor La cabina Es que ahora el velocímetro Se ve un poquito menos Pero bueno 55 A partir de aquí ¿Veis? Esta Esta señal de retroceso Bueno Ahora ya no Porque la hemos rebasado Pero si os habéis fijado Si que tenía Los dos focos blancos Encendidos Diciendo que entramos Por Por vía directa Si os habéis fijado Lo habréis visto Y si no Pues tirad El vídeo Para atrás 5 o 10 segundos Y lo veréis Vale Límite 55 Hemos dicho Voy a dejar el freno aplicado Porque aquí Como el tren se embala No lo voy a soltar Del todo Callamos A veces no se calla Con que le des un toque Tienes que darle varios Ahora sí que voy a meterle un poco De fuerza Y aquí empieza Un límite 70 De nuevo Callamos al hombre muerto He hecho bastante de menos El sonido de los ventiladores Lo he hecho bastante de menos Lo he hecho bastante de menos Lo he hecho bastante de menos Lo he querido que os diga Vale Y aquí el límite 70 Voy a aplicar freno Callamos al hombre muerto Para que no se me invade el tren Para que no se me invade el tren Un poco de cámara exterior Todo va bien por fuera Todo perfecto Todo perfecto Ahora voy a soltar freno Tengo un poco de fuerza Aquí Ojo Vuelve Vuelve a haber dos señales En vez de una o tres Pero bueno Vamos a cumplir con el límite 100 A partir de aquí Ya estamos al ladito De Reynosa Venga Y vete siguiendo Kilómetros cuadrada Ahí estamos Me voy a apurar Lo mejor Ya está Ahí está Aquí renta una cámara exterior Para ver el peralte Voy a aplicar freno Y aquí tenemos la Avanzada ¿Veis? A ver Si se me quiere poner la cámara Aquí está ¿Veis? Aquí sí que tenemos La tercera pantalla de proximidad Y a 200 metros La Señal avanzada No como antes Que teníamos Primero la señal Y luego las pantallas de proximidad Que ahí estaba un poquito mal Pero bueno Aquí ya la han corregido Vale Reconocemos el anuncio de precaución Así que por las agujas que haya A continuación de la señal siguiente Que es la de entrada Pues no excederemos De 30 kilómetros por hora Así que Eso Frenamos Vamos frenando Y allí Pues Empezamos Limit de 80 Que como nosotros Tampoco voy a frenar Todo de golpe Vamos a esperar ahora Hombre muerto Lo engañamos Aquí hay un poquitín De bajón De FPS A ver si mejora la cosa Espero Vaya Algo puntual Ahí está Ya está Estabilizada la cosa Vale Y aquí Empieza pues El límite 80 Pero claro Como nosotros Tenemos aquí ya las agujas La Señal de entrada En anuncio de parada No sé por qué Hoy ya nos meterán Bueno Sí que lo sé Pero Voy a hacer ver Como que no sé nada Bueno Lo acabo de ver Sin querer Voy a pasar De frenar Pues eso Ahora por esas agujas Vamos a pasar Sin esperar De 30 km por hora Y ya habríamos Acabando Este trayecto Aquí Y ahora Sí que sí Con ese trayecto Efectuado Hemos jugado Ya Toda la ruta Bueno me faltaría El tramo De febe Se me había olvidado Ya El tramo De De vía estrecha Ahí está Veamos Veamos al hombre muerto Vale Pues eso sí Habrá que hacer algún video También por el tramo De vía estrecha Que por cierto Se está trabajando Los cauderos de la ruta Están trabajando En la versión 2 De la ruta Que es de Santander Hasta Cabezón de la Sal Todo ello En la línea De ancho métrico Creo que es la C2 No me hagan mucho caso Pero creo que es la C2 De Cercaño de Santander Y por lo que estamos viendo Nos meten Por la vía 5 Ya meten Un poco más De velocidad Porque si no Llegamos a Santander El año que viene Tampoco tanta Tenemos aquí Un medidor De Galibo Que bueno Lo han dejado Ahí en medio Porque si no A lo mejor No cabemos Por ahí En este tren Así que Lo han apartado De la vía Vale Pues vamos a ir frenando Vamos a llegar Hasta la topera Vamos a apurar Lo máximo posible Pero bueno Mira ahora Ahora hacemos la comparación Que ya os decía Del foco De arriba Vale Vamos a ir a 447 Santanderina Ahí descansando En una vía En una vía Y bueno Hasta aquí hemos llegado ¿Veis? Este es el foco El foco de arriba Solo uno Y En esta locomotora De aquí Dos ¿Veis? Aquí hay dos Yo prefiero Yo prefiero Este de uno Queda más bonito Y eso Decidme por los comentarios Cual os gusta a vosotros Y vemos aquí Cuanta variedad de usos Tenemos aquí La 447 120 De Santander Lo podéis ver en el listado Tren Que pertenece a Santander Y eso Bueno Por aquí Pues Inversor en En desconectado Esto así Esto aquí Y nosotros Pues podemos Apagar la locomotora ¿No? Vamos a desacoplar Porque aquí Vendrá otra A llevarse la composición Ahí está Bien hecho Has completado Correctamente El escenario Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Nos vemos La semana que viene Con más Y mejor Así que Bueno Like Una sub Y lo dicho Nos vemos Así que Chao Chao